Hola a todos chicos y chicas, aquí os traigo un nuevo video informativo sobre un poster, una imagen que ha salido sobre todo, yo creo que sería del Modern Warfare 4, yo creo que sería un poster, si está escuchando por algunas páginas web y eso, y no estoy muy seguro, de todas maneras os lo dejo abajo en el link, clicar, abrir la página, mirar la foto y ponerme un like por este video, bueno, gracias, like favorito y suscribiros a los que no estoy suscrito, adiós.